Ahí estamos. Bueno, hoy miércoles 11 de agosto, siendo más o menos las 9 y media. Sí, no, casi las 10. Casi las 10, estamos acá en La Plata, calles 66 y 121. ¿Por qué dónde un pasacalle? Rodeado pasacalles de otras agrupaciones, vienen 1, 2, 3 móviles policiales. 3, 3 móviles policiales, somos 4 personas. ¿Están grabando un pasacalle? Acá están. Están pidiendo papeles, documentos. Cuando vemos que hay cartelería de otras agrupaciones. Carteles, Santini y Garro. Estamos poniendo un pasacalle y se armó lío. Seguimos con las persecuciones. Estamos perseguidos. Mirá, mostrame si querés, acá hay otro. Allá hay otro. ¿Y a quién mandan 3 móviles policiales, Hernán? A nosotros. Partido Celeste de La Plata, vamos. Seguimos igual, no importa. Así que, ya saben las elecciones. Los que venimos de abajo son los que nos tienen miedo. Defendemos la vida siempre. Aunque haga frío, haga calor. Aunque nos manden los móviles. Así que, ya saben, está preparado. Sí, listo. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!